Hola, buenas tardes. Esta tarde en tu programa In Business hablaremos de cómo generar una cultura financiera desde la temprana edad y además tenemos preparados para ti. Te vamos a compartir consejos de grandes empresarios para emprendedores para considerar y entender que debemos empezar el día de hoy, si no es que ya debimos haber empezado. Iniciamos. Las mujeres están in business. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. In Business. In Business. Con Claudia Arias. Dos de la tarde con siete minutos. Bienvenidos a tu programa In Business. Es un gusto todos los días estar compartiendo contigo este espacio, este tiempo de dos a tres de la tarde. Estamos contigo con esta intención de sembrar en ti una semillita. Y no sé si te has dado cuenta, si lo has considerado, lo fascinante que es este mundo de emprender. Cada vez que un colaborador, que un asesor viene y nos comparte información, se abre un mundo de posibilidades en cada uno de los temas de los cuales estamos nosotros presentando aquí en este espacio. Y bueno, el día de hoy yo creo que es un gran cierre de semana porque creo que el mensaje está claro. Debemos de cambiar hábitos, debemos de cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Así es que a lo mejor no nos están funcionando del todo y que sean un estado uniendo como eslabones en esta semana estos temas y que reitero, el mensaje nos debe, lo debemos de adaptar y de adoptar para nuestro estilo de vida. Y hoy cerramos porque hablábamos en la semana de cómo podemos nosotros, pues ahora sí, generar un futuro económico para nuestra tercera edad. Hablamos del proyecto de vida y el proyecto de carrera. Hablábamos ayer de que debemos de saber vender y de saber explotar todo nuestro conocimiento y nuestras habilidades para poder generar más. Y hoy cerramos con este tema que, bueno, fue coincidencia, pero no dicen que nada es coincidencia, sino que todo se acomoda porque tiene que ser. Y hoy vamos a enfocarnos a hablar de una cultura financiera desde la temprana edad. Y yo soy Claudia Arias y con el gusto de todos los días estoy contigo en este horario y agradeciendo siempre que me permitas hacerlo, estar contigo, acompañarte en tus actividades. Tú nos escuchas a través del 1040 de Amplitud Modulada. También estamos en vivo en nuestra página www.radiomujer.com.mx. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Elizabeth Arias, quien es directora de la Incubadora de Negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y que me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, muchas gracias. Un gusto volverte a saludar. A mí también. Y más que bien es a compartirnos este tema que yo ahorita, y quiero reiterarlo, el mensaje es claro y debemos de cambiar hábitos. Vamos a platicar de esta cultura financiera desde la temprana edad. Y quizás ya se nos hizo tarde a muchos, ¿no? Sí. ¿Pero podemos hacerlo todavía? Claro, definitivamente. Yo creo y estoy segura que si ahorita empezamos con ciertos elementos que nos van a ayudar a realmente entender todo el esquema de una cultura financiera, podemos no solo cambiar nuestro presente, sino trabajar para el futuro, ¿no? Y sobre todo con estas nuevas generaciones que todo nace en ellos a través de una aplicación o de una tableta y que es que consideraban muy fácil, pues no tienes dinero, ve al cajero. Ajá. Pero pues para que esté el dinero en el cajero, habrá que trabajar en él. Entonces, cuando iniciamos con esta parte de cultura financiera desde temprana edad, hablamos desde generar habilidades y poder trabajar en ellas a partir de los cuatro o cinco años que los niños puedan entender y conceptualizar esquemas de ahorro, el cómo generar sus propios ingresos, el qué significa un egreso, ¿no? El que vas a invertir y esa parte de invertir a corto, mediano o largo plazo tendrás que recibir una utilidad y tendrás que hacer tu apartado para poder ahorrar y para poder regresar dinero y que vaya creciendo ese esquema, ¿no? Y definitivamente como adultos, hablando de que nunca es tarde, pues podemos empezar también a trabajar. Hoy en día hay muchos esquemas desde tu casa que puedes empezar a trabajar, ¿no? Hablamos que en países como en Estados Unidos, el ama de casa puede entrar y poner cierto dinero en algunas empresas, lo que nosotros conocemos como la bolsa, y recibir, ¿no? Y ese es el tema que tenemos que empezar a no tenerle miedo a poder invertir, pero saber en dónde voy a invertir, a perder el miedo a acercarme a esos esquemas, ¿no? De financiamiento, a saber qué porcentaje es el que el dinero que me entra día a día yo tendré que asignar a pensar en el futuro. Y eso de meterlo quizás a una cuenta de ahorro quizás no es la mejor opción. Tendríamos que empezar a trabajar que ese dinero que está ahí se va a poder generar o convertir en un capital que entonces sí a un mediano plazo podamos hablar de esa cultura financiera, ¿no? Sí, sí, y es realmente estar conscientes de lo que, de esta, de proyectar lo futuro. Claro. Porque las tentaciones son muchas, quizás hay imprevistos, hay situaciones, bueno, me voy a prestar y luego me pago, ¿no? Claro. Pero sí hay que hacerlo realmente consciente y ahora sí, hacer el esfuerzo y que créanme que vamos a tener satisfacción a largo plazo. Claro, y fíjate que muchas veces viene con el tema que, bueno, es que yo vivo al día, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a dejar ese dinero para el ahorro? O tenemos una percepción muchas veces errónea de, no es que yo no me puedo acercar a un esquema en donde pueda o invertirlo porque, pues, el tiempo es, el periodo es largo y no voy a poder tener mi cuenta o mi dinero al alcance. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Eso es lo que tenemos, porque hay muchos esquemas, muchos. Es cuestión de acercarse a ellos, conocerlos y yo siempre he dicho que esa parte de educarnos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser, y siempre lo he comentado, a través de alguien que ya tenga una preparación académica. No. El poder tener la información. Hoy en día las plataformas que hay y que podemos nosotros entrar o ingresar. Hay capacitaciones de manera gratuita, ¿no? De, hablo de esquemas hasta muy sencillos, de cómo llevar una contabilidad sin ser contador como tal. Cómo poder conocer los diferentes fondos que hay. Y esa información, a través de muchos organismos, te la dan de manera gratuita. Hablando ahorita de, de, hay un esquema que manejan que se llama la Red Mover a México. Y si tú te registras ante ese organismo, te acercas a los que llaman puntos de Red Mover a México. Nosotros en la universidad somos puntos de Red Mover a México. Hay una cantidad grande de cursos de cultura financiera. Desde las herramientas básicas y todos son gratuitos. Y cualquiera puede ir. Y cualquiera puede ir. Y son en línea. Ay, maravilla. Hay, hay otros que son presenciales, ¿no? De repente hablábamos, la semana pasada tuvimos un curso en donde hablaba de qué características tengo que tener yo como empresario para tratar temas básicos de invertir o de llevar las finanzas personales, ¿no? Y hay unos que son presenciales y hay otros que son de manera gratuita. Entonces, tú los puedes llevar en línea. Y puedes llevar el ritmo que el mismo taller o que tú puedas tener. Muy bien, al regreso de la pausa, ¿nos cuentas más? Sí, claro que sí. Estamos en vivo, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tú escuchas In Business. Dos de la tarde con 18 minutos. Estamos de regreso platicando aquí en tu programa In Business con Elizabeth Arias, quien es directora de la Incubadora de Negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y con ella estamos platicando de cómo podemos nosotros aprender a tener una cultura financiera. Y nos das esta muy buena noticia, digo, sé que nos debemos de disciplinar, debemos de cambiar hábitos, debemos de hacer conciencia de que la vida se nos va y que si estamos pensando y diciendo todos los días, vivo el día, vivo el día. Si realmente hacemos una lista de todo lo que gastamos, creo que de ahí podemos sacar esos piquitos o esos gastos hormiga que se nos van y aunque sea ese poquito, se puede empezar a ahorrar porque lo vamos a lamentar. Y fíjate, te comparto, al día de ayer mi colaborador, teníamos aquí en cabina a Manuel Robles, que nos decía algo, yo creo que un ejemplo más claro no se puede. Dice, si nosotros nos visualizábamos ya de la tercera edad pidiendo dinero en la calle o pidiendo ayuda constantemente, dice, por supuesto que no te lo imaginas. No, claro que no. Dice, pero nadie se ocupa a asegurar una tercera edad y donde cubras tus gastos de salud, que principalmente, y de los servicios básicos. Dice, nunca lo proyectamos, proyectamos a lo mejor el estrenar un coche, el algo más material, pero a corto plazo. Cuando deberíamos hacer conciencia de cómo quisiéramos estar en la tercera edad, irnos más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, esta buena noticia que nos das de que podemos encontrar cursos gratuitos, ya sea presenciales o en línea, de cómo obtener y bueno, hacer una buena cultura financiera en nuestras vidas. Claro, tocaste un punto muy interesante, la verdad es que no visualizamos ese futuro que creemos que no nos va a pasar y como el escenario como ahorita lo tenemos, así va a ser. Y que nos la pasamos bastante tiempo preocupándonos en lugar de ocupándonos. Es un tema muy, muy, muy sensible, ¿no? Creo que estas herramientas que hoy en día tenemos al alcance, el de poder tener esos cursos, porque sí necesitamos una mano, ¿no? Alguien que nos diga, digo, en una charla estuvimos en un sencillo ejercicio, ¿no? Si tú dejaras de comprar tu agua embotellada y si calculas lo que es traer todos los días tu botellita que tú la rellenas en tu casa, ahí empezamos a visualizar y darnos herramientas. Dices, bueno, voy a dejar de consumirla, no vas a dejar de consumirla. Es simplemente que yo te voy a estar dando unos pequeños tips en donde puedes empezar a localizar ese tema del ahorro, ¿no? Entonces voy a dejar de consumirla, de comprarla ya embotellada, a que yo me compre en mi casa ese garrafón. Y aparte de hablar de temas de sustentabilidad, pues estoy dejando de para guardarlo en, ¿no? Y entonces también empezar con el tema de invertir. Por eso dentro de los esquemas de educar a través de una cultura financiera, y hablamos de empezar con los niños, ¿no? Que ellos logren entender ciertos conceptos que se dan en el día a día dentro de tu escuela, ¿no? Y que muchas veces esa parte, pues no estaba contemplada. Porque dices, bueno, el niño tiene que enfocarse a ser niño, a ser feliz, va a la escuela, aprende. Pero es parte de esa obligación, en donde yo también te tengo que dar las herramientas necesarias, ¿no? En donde conozcas lo que es ese ingreso y lo que significa un egreso. En donde el niño empiece a visualizar un concepto de un pequeñito modelo de negocios, que entienda cómo se maneja el tema de moneda, el tema de banco, los temas en donde el niño también incorpora elementos de empresas sociales. O sea, ¿hacia dónde me voy a enfocar? Y es mucho más sencillo para ellos comprenderlo que quizás para un adulto, ¿no? Porque nosotros ya a través de experiencias muchas veces negativas, pues nos vamos poniendo bloques. Entonces, hay un no en lugar de, oye, puede haber un sí. Y hablamos de ese ejemplo tan sencillo, ¿no? De la botella, deja de consumirla de esa manera y consúmalas de esta otra. Vas a seguir tomando agua, nada más que de diferente manera. Esos son como ejemplos tan sencillos que te vienen ahí en los ejercicios que hacemos en línea, ¿no? Y dices, bueno, es cierto, ya no gasté 300 pesos al mes que yo gastaba, ¿no? Simplemente por la comodidad de comprarla embotellada en algo tan sencillo de ejemplos. Y eso es a través de cursos, esas finanzas personales, que yo creo que es la base en la que tenemos que empezar a trabajar. Sí, llevamos mucho desorden y digo, llevamos a manera general, lo digo, y que no, de verdad, mis respetos y felicidades que tiene eso, esa visión muy clara y está convencido de ejercerlo todos los días. Pero en general, toda la gente que conozco, incluso, me incluyo, que sí, hay gastos hormiga que, pues, dices, pero ya lo sumas al mes y tú dices, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Uno a veces se justifica, bueno, es un gustito, ¿no? Pero diario. Exacto. Pero diario, mira, me dice, Pati Cobarrubias, te felicita por traernos esta información y que si le puedes repetir en la página donde están estos cursos gratuitos, está muy interesado. Claro, mira, primero te voy a dar mi correo electrónico, es carias.edu.uag.mx. Ahí, Pati, con mucho gusto, lo que tenemos que hacer es enlazarte al tema que se llama Red Movera México. Te acercas a las instituciones que estamos con un punto, que en este caso es la Universidad Autónoma de Guadalajara, y nos das algunos datos de manera general. Nosotros te damos de alta en el sistema y a través de esa forma de darte de alta, tú puedes ingresar a todos los cursos. Todos son de manera gratuita, hay algunos que son diplomados, que también los puedes tomar de manera presencial o en línea, en donde hay un porcentaje de beca, pero también las becas son de 50, 60% cuando ya se habla de un diplomado, ¿no? Pero la mayoría de talleres son de manera gratuita y los puedes tomar. Muy bien, nuevamente tu correo para quien está interesado, te contacte, te escriba y te lo mencione para que tú los puedas vincular a esta Red Movera México, que bueno, hay una forma de inscribirse a través de ti. ¿Puedes compartir nuevamente tu correo? Sí, mi correo es carias.edu.uag.mx. Muy bien, perdón. No, no, no. Perdón. Muy bien, ahí ahorita y de todas maneras lo vamos a recordar. Continuamos, nos quedan pocos minutos y hay que aprovecharte. Adelante. Gracias, gracias. Pues como les comentaba, son herramientas que nos van a ayudar. Y estas herramientas, cuando ya tenemos un conocimiento, entonces podemos empezar a trabajar esta cultura financiera en nuestro entorno, ¿no? Pueden ser con nuestros familiares o con nuestros hijos o con personas cercanas que realmente les interesa incorporar el tema financiero, ¿no? Y creo que así podemos hablar lo que comentabas, Clau, de pensar en el futuro, de poder tener ese ahorro que muchas veces dices, no, no lo puedo hacer y sí hay formas de hacerlo, ¿no? Así, sí, sí lo hay y todo es cuestión, pues insisto, en hacer conciencia de dónde queremos estar. Y no te digo el año que entra, ¿no? Incluso estar anticipándonos, o sea, ojalá que no nos pase lo que nos sucedió a todo México al inicio de enero, que dijimos, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Exactamente, entonces es anticiparnos y si no se dan ese tipo de situaciones complicadas, qué bueno, qué bueno, y seguimos creciendo. Claro. Y es de otra forma. Nos dice Germán, ¿alguna página web o libros para adolescentes respecto al tema que tengas ahorita presente? De cultura financiera. Sí. Hay, bueno, hay varios libros, yo me comprometo si me envían por correo, ahorita no los traigo en mente, pero sí hay varios libros que a los adolescentes les encanta porque les pone ejemplos claros de empresas y de emprendedores que empezaron a incorporar estos elementos, ¿no? Yo me comprometo a contestarles por correo todas estas dudas y a compartir los libros y, claro, te los paso con muchísimo gusto. Ahorita no traigo como la lista fresca, pero sí, definitivamente hacia los jóvenes hay muchos, muchos libros con respecto a este tema, ¿no? Perfecto, Germán, te estoy compartiendo su correo para que te puedas poner en contacto con ella. Te hago una última pregunta, dice, en un negocio con varios socios, ¿en qué tipo de cuenta se deposita o se puede invertir el dinero? Dice, aprovechando la visita de tu invitada. ¿Qué es lo que tú sugieres? ¿De qué negocio estamos hablando? Es que depende del perfil, porque hay cuentas que no todas las cuentas se prestan a que se maneje de manera amplia el ingresar el recurso. Necesitamos conocer cuál es el perfil del negocio y los beneficios que te ofrece esta cuenta. Aquí lo importante, y yo lo que sugiero es que antes de decidir en cuál, hagan un pequeñito mapeo, que es algo muy sencillo, ¿no? Hables tú y pidas los beneficios. Y aparte de los beneficios, las comisiones que te van a cobrar. Ok, ella nos dice que... Y con eso ya puedes, ¿no? Nos acaba de escribir, dice, es una fuente de sodas. Es una fuente de sodas. ¿Y qué busca? ¿Busca solamente manejarla como una cuenta productiva? ¿O es una cuenta donde quiere generar un tema de inversión? Necesitamos más información. Está escribiendo y ahorita lo que llega nuevamente está complementando tu inquietud. ¿Puedes repetir el correo donde te pueden escribir para quien está interesado en inscribirse en estos cursos gratuitos en línea? carias.edu.uag.mx Muy bien, y ellos, ya ella te vincularía para inscribirte en estos cursos. Ella, bueno, en la terminación 480 que nos hacía la pregunta de cómo puede ella depositar, dice, sería como una cuenta productiva. Una cuenta productiva. Necesitaría nada más ponerme en contacto con ella para conocer el esquema que ella quiere lograr, ¿no? Y hacerle, ayudarle a hacer ese mapeo, porque hablarle de una cuenta de un banco en específico, tendríamos que analizar qué es lo que ella está buscando, ¿no? Le estoy compartiendo ahorita tu correo para que te inscriba y tú le puedas dar una orientación más a fondo y que ya pueda tener esta satisfacción de la información y ya para que lo pueda aprovechar para su negocio. Claro, claro, con mucho gusto. Y yo, Clau, quiero, Clau, bueno, sí, Claudia. Sí, Claudia, Elizabeth, quiero agradecerte y esperarte pronto para que vengas a compartir más temas. Elizabeth se tiene que ir porque tiene una cita, pero me da mucho gusto que hayas hecho un espacio para venir al programa de InBusiness. No, como siempre, es un honor. Es un gusto poder estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas. Y encantada de volver a venir. Espero la información que me hagan llegar y yo les respondo para poderlos enlazar y obviamente darle respuesta a todas sus inquietudes. Y ojalá ustedes también estén interesados en inscribirse en estos cursos y, bueno, vamos a hacerlo todos. Elizabeth Arias, directora de la Incubadora de Negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias, que tengas buen día, buen fin de semana y, bueno, te esperamos pronto. Gracias, Clau. Un gusto. Nosotros continuamos. Vamos a una pausa. Tú estás en vivo en tu programa InBusiness.